Hola chicos, chicas, muy buenas de nuevo. Aquí estamos en la Guardia del Barro y esta vez os presentamos otro juego que nos ha llegado que se llama El Relato de los Hobbits. Es un juego narrativo y que parece que puede proporcionar bastante diversión a los jugadores. Con todo esto vamos a proceder a abrir el juego y comprobar qué es lo que trae. A ver... Pues bien... Vaya, Gizmo que se pone contento como siempre cada vez que abrimos un juego. Ahí está. Mira qué bonito Gizmo, ¿eh? Bien... Ya te lo explicaré. Eh... Tenemos el manual del juego. Es un manual que... Bueno... Tiene algunas páginas pero no es muy extenso en comparación con otros juegos. Tenemos también... Lo que es... Unas piezas de troquelaje. Por un lado con números. Por otro con una especie de moneda, parece. También tenemos aquí lo que sería el tablero de juego que sería esto. Una cosa así. Luego nos vienen aquí cinco fantásticos posavasos. Sí, porque el juego trata de que son cinco hobbits que están en una taberna contando sus historias y bebiendo cerveza. Sí, señor. Y aquí estos posavasos muy bonitos. También tenemos un dado de 20 caras. De 20... De 12 caras. Y... Tenemos lo que serán las cartas de juego. Que tiene dos mazos. Uno que es de peligros y otro es... Pues con el que se utiliza para ir contando las historias que se van... Narrando. Si abrimos... Un... Vamos a abrir la bolsita para mostrar un poco las cartas. Que las cartas son bastante grandes. Son buenas cartas. Aquí tenemos la casa, el viejo castillo. Premonición. Bueno, tiene unas ilustraciones bastante bonitas. El dorso también es muy chulo. Y esto sería... Un mazo. Y... Este que es más pequeñito... Pues... Sería el otro. Y este es el otro mazo. Que digamos que sería el mazo con el que... Se van contando las historias. Sueños, vieja espada, árboles antiguos... ¿Ven? Tiene bastantes cartas. Tendrá bastante diversidad a la hora de narrar cualquier aventura. Y... Bueno... Esto es... Lo que trae el juego. Los dos mazos. El tablero de juego donde van situadas las cartas. Los fantásticos posavasos. Eso sí. Muy bonito. El dado de doce caras. Y... El troquelaje de... Lo que vienen siendo las... Pues parece moneda o... O algo así numérico. Y su manual. Pues nada. Esto es todo. Esto es lo que trae el juego. Y... En otro vídeo explicaremos cómo se juega. Hasta otra. Un saludo desde la guarida del barro. Gizmo. Di adiós. Ah, mira. El gizmo dice adiós a todos. Hasta otra. Cuenta, 19 Gracias por ver el video.